Música 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 ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 5 y 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 y 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 8, 1, 2, 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 4, 5 y 8, 1, 2 Fuerte que tenemos que tener muy en cuenta, una emoción, emocionantes, instantes emocionantes. Todo lo que estudiaste en las semanas, incluso en las películas, o sea, que se note desde aquí llegando a la presención. Y fuera de la cámara, estar ahí, que estás feliz. Bien. Gracias por conferir mi performance, yo sí, cuando todavía cada año, desde hace ocho años estoy aquí, solamente cuando me toca trabajar, pues como ahora que venía a Colombia, es imposible venir. Pero si Dios me da vida, pues aquí nos guarda, aquí nos veremos, a ver qué se nos ocurre seguir haciendo. Ustedes ya vieron que en el transcurso de que fue media hora, se organizaron una escena. Entonces, les dejo tarea, en ustedes estar, que cambien Puebla, que cambien el mundo, que cambien lo artístico. Lo único que se necesita son ganas, porque pues, lo actual ya lo traen ustedes, cada uno de ustedes. Y bueno, pues para esto, me hubiera encantado, pues, seguir trayendo más con ustedes, pero bueno, pues el tiempo ha llegado. ¡Uno, dos, tres, ¡repa! ¡Uno, dos, tres, ¡repa! Gracias por ver el video.